Mi momento ha llegado, sé que no tengo que hacerme el importante pero, gracias, pero muchas gracias por hacerme cumplir mi sueño que estuve esperando desde dos años, mientras sigamos con la explicación y aclaraciones. Primero es que por ahora los vídeos los haré con audio interno o con voz, ya que desde febrero y marzo los derechos de autor o como dicen los youtubers grandes, copyright, me fue mal en esos meses lo cual ahora subiré con audio interno. Es decir, los subs y vídeos pueden enviarme dinero, algo muy efectivo por si no trabajas XD. Último punto, esto no es una última aclaración, es una u otra, super gracias a ustedes por haberme apoyado en estos dos años que estuve en Youtube, y hago este vídeo porque el 26 de mayo, subiré el segundo aniversario desde que inicie, bueno, también como me dan super gracias, a ustedes también les doy sus super gracias, por ser los subs héroes y apoyar a cada semana, o día que estoy activo, bueno mis amigos eso ha sido todo y gracias por escuchar todo mi homenaje, cuídense.